En las próximas 14 semanas, el gobierno repatriará a 1,200 salvadoreños que se encuentran en estado de vulnerabilidad, es decir, a menores que no se encuentran con sus padres, embarazadas, adultos mayores o personas con algún tipo de enfermedad crónica que quedaron varados en otros países debido a la emergencia por COVID-19. La primera acción que se implementará es que 100 compatriotas que se encuentran en Panamá y República Dominicana podrán regresar a El Salvador y serán sometidos a una cuarentena de 15 días. La meta de traer un avión semanal, un avión semanal para que en el periodo de 14 semanas tener a nuestra población de regreso en nuestro país. Ahora, obviamente, eso puede variar, pueden ser 100 pasajeros, 200 pasajeros, tenemos que hacer, ya está listo, pero tenemos que hacer las coordinaciones con aviación civil. Se determinó que la cuarentena que vendrían a hacer las personas que se encuentran varadas en el país será de 15 días y no de 30 como estaba establecido anteriormente. A menos que el médico determinara que fuese necesario mayor su estadía, si fuese sospechoso hubiese estado en riesgo de contagio. Son alrededor de 2.890 con nacionales afectados por el cierre del aeropuerto y que se encuentran varados en 80 países. Este plan de repatriación surge luego que la Sarelo Constitucional ordenará al gobierno presentar un plan de retorno de los con nacionales. Dentro de la definición de varadas que la sala dio, dijo que eran aquellas personas que tenían su boleto comprado de regreso para después del 17 de marzo a la actualidad. Eso quiere decir, de ahí sacamos nuestro universo de personas que debemos de regresar. Dicho lo anterior, lo que se trabaja directamente de parte de aviación civil es que estas aerolíneas cumplan con la obligación que ya tienen porque el boleto ya está pagado. Pedimos disculpas porque no ha sido algo que nosotros hayamos querido o planificado. Esto a todo el mundo le agarró de sorpresa. Y nosotros como SEPA tuvimos que acoplarnos a las medidas no solo del gobierno, sino que de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades destacaron que actualmente más de 550 salvadoreños que se encuentran en diferentes partes del mundo están contagiados por coronavirus. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera.